Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 16 de abril del 2000 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 4 2 1 9 Serie 1 7 1 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!